Hola, ¿qué tal? A ver si ya estamos entrando. Ya los vi que están entrando, chicos. ¿Cómo están? Pues aquí yo decolaba en la cuenta de I Love K-Love, pero súper, súper contenta de poder estar con ustedes, de poderlos saludar. Hola, mi bebé. Hola también, Maleni. ¿Cómo estás? Bueno, tenemos hasta una chica de Rumanía. Sara, hola. Sara Montier, Alexis, Guillén, Alicia, Serna. ¿Qué tal, Melanie? Hola, chicos. Yo también los extraño muchísimo, Alevú. Bueno, pues aquí con muy buenas noticias, porque muy pronto, el día 17 de noviembre, yo acá tratando de peinarme, pero es que estoy la Trevi. Estos pelos nunca son obedientes. Este, pero bueno, el día 17 de noviembre nos vamos a despeinar todavía más, porque vamos a tener un, para mí es algo muchísimo más que un concierto. Es un evento que yo me pongo así como emocionada. Quiero, quiero de repente bromear, porque pues obviamente al decir las que mandan, pues una se siente tan empoderada, ¿no? Con ganas de decir lo importante que es que a la mujer le reconozcan que somos las que mandamos. Y así como de repente dicen, al lado de un gran hombre, bueno, dicen, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero yo digo que no, que más bien es al lado. Este, creo que no nada más es al lado de un hombre, sino también es al lado de una gran mujer también, sigue habiendo una gran mujer, que puede ser muchas veces la madre, que puede ser la hermana, que para muchos puede ser nuestra virgencita de Guadalupe, que también es de las que mandan, que puede ser nuestra hija, la hija de ustedes. Y bueno, hemos vivido en un mundo donde de repente no se le ha dado ese lugar a muchas mujeres. Y qué padre poder estar en un concierto el 17, que digo, es más que un concierto, es un gran evento, con compañeras talentosísimas. Sé que ahí vamos a demostrar por qué nosotras somos las que mandamos. ¡Ay, puro woman's plating power! Este, este es el día 17 de noviembre, va a empezar el concierto a las 6 p.m. en el Forum de Los Ángeles. Yo estoy aquí con mi acordeón. Este, vamos a estar varias colegas mías, y no nada más colegas, sino en varios de los casos, amigas, y unas que van a ser nuevas amigas, porque luego pues no las había tenido la oportunidad así de que nos juntáramos, para convertirnos en una sola voz, que también es la voz de muchas de las que van a ir a este, a esta presentación. Yo sé que tal vez tú vas a ir al concierto porque eres una de las que mandas, y si no, también tú vas a llevar a esa persona súper especial, que es de las que mandan en tu vida, en tu corazón, y que tienes para reconocerlo. Este, puro woman power, ¿a poco o no hay chavos? Sí, chavas. Este, ay, me están pidiendo una solicitud para entrar al video, a ver, ahorita que vuelva a entrar. Este, bueno, quiero, varios de las compañeras que van a estar con nosotros, compañeras, porque ahora sí que como que todas somos compañeras, este, y amigas y todo, pues van a estar Talía, va a estar Paquita, la del barrio, Paulina Rubio, Yuridia, Nati, Natasha, va a estar el mariachi, las divas, y todas las divas, aparte, escuchando, gritando, coreando, bailando, y todo, eh, brincando, y todo. Eh, Mariana Ganap, te mando un beso, te quiero muchísimo. Larisa, te amo, desde Brasil también nos están escribiendo. Gente muy, muy, muy intensa, con sentimientos, y muy echada para adelante, y con, ay, qué hermoso poder estarlos viendo aquí a todos ustedes. Este, los quiero. Eh, eh, ¿qué les iba a comentar? Bueno, voy a, voy a empezar a leer así, si de repente quieren hacer alguna pregunta, también con todo gusto y con todo cariño, le mando un saludo a Belly Flower. Un beso. Te quiero también. Eh, mira, una de las chicas dice que no fue a la prepa para verme, pero bueno, pues, eres la que manda, ay, si no, no es cierto. Este, hay que, hay, hay que ir, todavía te da tiempo como que de llegar. Mariana Ganapa, Ganapa. Este, quiero, a ver, es que veo una solicitud así como para entrar en vivo, pero es de quién, de Don, de Don Ajim. Ok, ahorita que, ahorita que la vea, la recibo. Pues la verdad me siento súper feliz, Luis, Luis, de compartir el escenario con colegas a las que quiero, a las que admiro. Siento que la música se va a poner impresionante esa noche, porque, aparte de que, obviamente que a todas vamos a poner la carne en el asador, pues, también se va, se va, se va a sentir, o sea, toda la carne en el asador, porque, pero no es porque estemos compitiendo entre nosotras, es porque estamos demostrando por qué nosotras somos las que mandamos. Y, al decir nosotras, hablo de todas las mujeres en general. Este, Don Ajim, ay, a ver si entra, uy, justo se pasó. Este, es que está Don Ajim Radio queriendo entrar ahorita también para que nos juntemos así a platicar. Nada más que mira, aquí hay, voy a ver, ver, hay aquí. Le pico y como que no reacciona. ¿Te gusta mi cabello? Ahorita lo traigo así como más oscurito, así como más latinona. A ver, vamos a ver. Pongo aquí ver, ok, y vamos a ver si puedo platicar, porque desde hace rato que prometimos que nos íbamos a conectar, pero... Cuando te entre el link de la solicitud, ¿dare que está ahí cuando veas el mensaje? Sí, lo que pasa es que entran varios al mismo tiempo, pero ya lo tengo aquí. ¿Ah, aquí? Sí. ¿Y ahí? Entonces ya lo estoy agregando. Ya nos podemos juntar más personas a platicar. Bueno, yo les prometo que después de que estemos aquí platicando, sí, está castaño, un poquito más, un poquito más oscuro de lo que es mi color natural, pero... ¿Qué onda? A ver, déjame le subo al volumen porque no te oigo nada, espérate. A ver. A ver, si me oye, yo no te oigo. A ver. No, está todo el volumen puesto. Todo, todo. Pero qué guapa, don Agil. ¿Cómo están? ¿Cómo están los chavos allá en el estudio? Guau, qué padre. Pero mira, de seguro ahorita... ¿Ya? ¿Allá, sí? Sí, pero también tiene idea. Ella no se oye, ¿verdad? ¿Qué onda? Ustedes como que creo que no se oyen aquí, pero no importa porque podemos hablar por señas. Así, mandarle un beso a toda la gente que nos están escribiendo, mira. No te oyes. Pero no importa. Mira, tú, tú di que te quiero mucho, exacto. Luego, ¡eh, qué pena! Mira, dice, bueno, no importa, te quiero mandar un beso. Yo le estoy leyendo la boca. Este, vamos a demostrar que somos más fuertes las que mandamos. Y, bueno, también hay que hacer un movimiento súper fuerte de parte de todos, así, unirnos todos para subir fotografías en nuestras redes sociales. Yo, las que ustedes me suban así, que estén así bien padres, que tengan esa imagen, que pueda así como trascender y hacer una conciencia, los voy a subir, donde tienen que subir a esa persona que en su vida manda. Y que esa foto represente por qué manda. Y eso lo vamos a hacer algo así que, 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 que esté en sus redes, que esté en las redes de las que mandamos en el concierto, este, por medio de Key Love. Y me encanta, me encanta este evento que, que están logrando, eh, organizar. Yo sé que no es fácil así de repente juntar las agendas de todas las personas que lograron juntar para el día 17 de noviembre. Y la verdad que estoy, pero, emocionada. Me conmueve. Yo creo que esa noche van a saltar pelos, van a girar tacones. Pero también van a salir lágrimas y pedazos de corazones, así, de, de lo emocionante que va a estar. Los quiero muchísimo. Estaría padrísimo, ¿a poco no cantar, no a largo así, con Paulina? Pues vamos a ver, vamos a ver, de verdad que voy a, voy a ver cómo está ella con sus tiempos y todo. Si no, ponemos la rola, aunque sea así bien fuerte, y la brincamos y la velamos todos. Lo importante es que vamos a estar todos ahí compartiendo el escenario, ¿no? Eso yo creo que es, que eso es lo, lo importante. Compartiendo ese lugar y quedándonos roncos. O sea, en el mismo lugar vas a sentir todas las canciones de diferentes géneros. De repente va a haber una para perrear y de repente va a haber otra para llorar, para desgarrarte el alma. También vas a tener tu super pop, tus cosas así de la melancolía y grandes estrenos. Así que va a estar maravilloso. Chiquita mi amor, bebé, dice una. Creo que se llama. Este, gracias. Mira, aquí dice una de las chicas que soy una guerrera, pero yo creo que todas lo somos. Todas lo somos. Es maravilloso, así yo por nada del mundo cambiaría haber nacido mujer. Porque, aunque a veces la tenemos más difícil en la vida, nuestros éxitos valen por tres éxitos de un hombre. Y entonces eso es, es un orgullo, ser una hembra. O sea, a veces mala. Pero es por salir adelante, no sé. Está nunca mala. Mira, aquí tengo mi vestido que dice, good girl. Ay, la otra aquí como no, o sea, una cosa aquí dice y otra cosa aquí, ay. Bueno, los quiero muchísimo. Este, eh, ¿quién es la que manda en mi vida? Dona Gil. Ay, qué bueno que te esté viendo ahí porque ya te vi el mensajito que me mandaron. ¿Ya te quieres ir? Este, Dona Gil, la que manda en mi vida, pues, ay, es bien bonito. Mandó mucho en mi vida a mi bisabuelita que está en el cielo y sigue mandando con su recuerdo y manda en mi vida mi suegra a la que le agradezco todo lo que me ha ayudado y me ha cuidado a mis babies cuando tengo que salir de viaje para trabajar. Este, mi madre que, bueno, que ha derramado lágrimas y que solo cuando uno se hace mamá comprende. Este, mandan, ah, bueno, hasta mis perras, son bien perras, y mandan mi corazón. Aquí hay mucha, mucha empolga en casa. Este, y estoy muy, y siento bien bonito porque, porque también mis hijos, eh, y mi, mi esposo y todo, eh, me dan mi lugar y me hacen saber que yo soy la que mando. Así que esos son hombres de verdad. Los quiero muchísimo y si quieren ahorita me voy a ir a mi Instagram porque veo que mucha gente me pide, les digo que me pongo muy emocionada. Este, este, es que es bien bonito, wey. Es bien bonito. Eh, es una lucha. Ha sido una lucha para mí en la vida. Eh, que se nos dé un lugar y ganarnos ese lugar como mujeres y que, y que no se nos juzgue de una manera tan cruel. Todavía falta mucho camino por andar, pero creo que hemos andado un buen de la mano y, y por eso me emociona mucho lo que va a pasar ahora. Y, ay, que no sé, creo que hay, ¿están haciendo chile? Sí, ¿verdad? Están picando, están picando chile, ya, van a hacer una salsa bien picosa para la comida. Este, pero si les digo que, que va a ser bonito. Ahorita, ahorita me voy a ir a mi, este, a mi Instagram porque veo muchos chavos que están diciendo que quieren, eh, que los siga. Y, pues, claro que los voy a seguir. Ay, hay unos que se volaron la escuela, los amo con todo mi corazón. Muchísimas gracias a toda la raza de K-Love, a los que, a los dueños, a los chavos que están en la radio, con todos y sus desmadres y sus locuras, y a toda la gente que escucha esta estación, porque este evento, eh, muy poca gente se había atrevido a, a tratar de, de hacerlo. Y lo lograron. Felicidades. Nos vemos el 17 de noviembre en este conciertazo, que es algo muchísimo más que un concierto. Los quiero. Besos. Sí, me voy a mi Instagram, allá lo sigo y toda la cosa. Los amo. Bye. Bye.